Porque ¿sabés qué pasa? La Rocha le hizo creer a todo el mundo que lo que le falta a ellos es porque vos te lo afanaste y la que se lo afanó fue ella entonces le hizo creer a todo el mundo entonces los grones vienen y te dicen ¡Esta andá, ladrón! ¡Chorro! ¡Vos tenés la que nos falta a nosotros! No, hay otros que tienen la que te falta a vos si mirás el noticiero Bama Hult te das cuenta enseguida nosotros no somos los que te robamos a vos es más, tampoco a la Rocha porque vos fijate, la Rocha y la Rocha porque vos fijate que le faltó a tu abuelo le faltó a tu abuelo y te falta a vos la villa es la misma, las chapas son la misma no tuvieron culo ni de cambiar dos chapas pero para la bailanta tienen guita para el teléfono celular tienen guita para el plasma tienen guita entonces podrían haber cambiado las dos chapas que les llueve adentro lo que no tenés es Valero, hijo de puta entonces por eso admiro a Sarmiento porque hay que darle cultura si vos no le das estas premisas la gente va a seguir pensando que va a llegar el Mesías y le va a dar y no hay que dar nada más se acabó lo que se daba ahora hay que darle al que labura premio y castigo al que labura vos vas a las marchas estas que van estos grones y ofreces laburo y salen todos cagando mejor eso que un galacrimógeno si trabajo no queda ninguno ¿entendés? ¿cómo? en diciembre y enero no hay ninguno haciendo piquetes están todos de vacaciones ¿cómo es eso? ¿hasta cuándo vas a bancar torrente? el otro día voy a lavar el auto en la ruta 27 ¿no? a tres cuadras de mi casa escuchá esto llego había cuatro de brazos cruzados y dos con viste hablando de la rejilla que la dan vuelta así en la mano sí estaban poniendo cumbia estaban todas las cosas acá estas de flequillito las gato ¿qué hace el gato? viste que también laburan limpiando el auto ahora acertan los derechos humanos y dicen es que no tienen derecho no, no tienen derecho porque yo mientras yo pague los impuestos los derechos los tengo yo que soy el que gato voy 270 mangos para barte el auto para esto que te lo lavan como el orto te decan todo manchado de barro escuchá me voy al bar a tomar un café mientras me lavan el auto le digo al al que estaba ahí me das la factura la boleta sí que después con eso pagás y vas a buscar el auto me dice no anda nomás que después le llevo la llave y le digo a la chica termino de tomar el café le digo a la piba ven cobras por favor le dice ¿cuánto es? le digo no sé le digo no sabés vos le dice dame la boleta le digo no me dieron boleta ¿cómo te dieron boleta? te tienen que dar la boleta no bueno anda a buscarla a mí ¿cómo anda a buscarla? le digo pero vos te pegó un pedo en la nuca ¿cómo voy a ir a buscar la boleta yo? anda vos son 50 metros anda vos menos 20 metros anda vos a buscar la boleta no le dice yo no voy a caminar hasta allá es la empleada te lo juro por mis hijos es para contratarla me dice yo hasta allá no camino anda vos le digo no mirá yo te voy a explicar anda vos le digo que te vas a arnear si no vas anda vos tenés que ir vos nena vos laburás acá la cara de orto me tiró la guita así le aviso punto tigre en la ruta 27 al dueño del lavadero yo siempre iba a lavar el auto y no voy más un maltrato una falta de respeto la pendeja que está ahí que se la ve comer el dueño porque viste que siempre hay una morucha que se la come el dueño que se siente dos polvos y se siente dueña viste escuchame una cosa ¿cómo me va a decir a mí que soy el cliente? anda vos anda vos anda vos un pelo en la cabeza además que lavan como el orto y cobran carísimo está muy lejos pero una tensión de mierda viste ¿cómo te van a decir eso? entonces después estas negras van y dicen no hay trabajo con Macri no hay trabajo no son vagos hijo de puta Boqueta desarrolló un culo para dos personas anda con el culo entre las mesas de los babosos que llevan el auto a lavar otra cosa que no hay que hacer no hay que poner a las minas como objeto sexual porque te ponen a las pibas y van los camioneros taxistas remisión y les hablan le dan el teléfono es la carnada es la carnada es como las estaciones de servicio no se puede poner mujeres a hacer exhibición del cuerpo para que la gente gaste es una porquería es una porquería a veces en la desesperación yo siempre pienso eso si tuviera que hacerlo en la desesperación de que no tenés laburo ponete las calcitas ahora cuando yo voy a comprar a algún lado la gente sabe que si me tratan mal yo después cuento pero no por mí porque no tiene micrófono porque la mina tiene unos humos pero pendejas si no te gusta yo creo que el coeficiente de vitamina no da más que para limpiar inodoro está puesta en un lugar de jerarquía porque se atrae un mostrador y hablando en castellano anda y laburé rompete el culo para llegar a gerenta no maltrates a la gente vos vas un viernes a lavar el auto y están todos con los mensajes de texto preparando la bailanta y dice ay mirá lava el auto vos porque tenés plata no tengo plata si tengo que lavar auto lo lavo pero lo que yo tengo que hacer lo hago a full lo que yo tengo que hacer